¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. ¿Estás bien? Mira todo esto. ¿Estás bien? 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 ¿Y si disparas a esos gongs para que suenen? ¿Estás bien? 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 ¡Gracias! ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica. Solo tiene un par de usos. Tenías razón. ¡Gracias! ¡Gracias! Buena cosa, forastero. Hay cosas. Vuelve cuando quieras. ¡Gracias! Espera. Espera, es el mismo sitio que antes, ¿no? Hemos ido en círculo. Leon, ¿qué estás haciendo? Ni se te ocurra intentarlo tú sola. ¿Yo? Ni hablar. Leon, ¿pero qué haces? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio a quién se le ocurre? ¿Quién eres tú? ¿Mi madre? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete! 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 ¡Que no te maten! ¡Suscríbete! Se acabó el descanso Bienvenido Tengo una buena selección en oferta Gracias Un buen, buen viaje Le saludo Señor Kennedy ¿Está listo para darnos a la chica? Otra vez este tipo Me he tomado la libertad de preparar Algo de entretenimiento En más preámbulos El galante caballero Protector de la princesa ¡Está listo para mí! ¡Está listo para de la chica! ¡Está listo para de la chica! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Buente, Leon! ¡Ya vienen! ¡Ah! ¡La diversión! ¡Cuidado! ¡Ashley! ¿Es Adrien? ¡Sí! ¡Por favor, para! ¡Ayuda! ¡Para, ya! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Leon! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ashley! ¡Ayuda! ¡No! ¡Leon! ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡Archley! ¿Estás bien? Sí ¡Dios, no! ¡Lios, ayuda! ¡Oh, no! ¡Lios! ¿Todo bien? Sí, estoy bien. ¡Abandonar! ¡Voy a fregarle! ¡Dios, no! ¡Abandonar! Que los seres vivos, somos tu martillo, que los vivos revivan tu reino, que los muertos serán salvos, Señor. Que los vivos, somos tu martillo, que los vivos revivan tu reino, que los muertos serán salvos, Señor. Que los muertos serán salvos, Señor. Que los vivos revivan tu ruido, que los muertos serán salvos, 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 que los muertos serán salvos. ¿Siguiente? Somos tu mito, oh Señor, somos tu santo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estaba oculta? Os habéis pasado un poco, ¿no os parece? Ven aquí. Vale. ¿Estás segura? Sí, yo... yo me encargo. ¡Te cubro! ¡No te pares! ¡No dejan de venir! ¡Ahora la otra! ¡Ten cuidado! ¡Buen tiro! ¡Espera! ¡Detengo! ¡Agárralo! ¡Vuelve aquí! ¡Leon! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Ten cuidado! ¡No! ¡No! ¡Nean! ¡Suscríbete! 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 Vale, vuelve aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú prisa! ¡Ya voy! Ahí está. ¡Leon! Tengamos cuidado. Vamos. Ya voy. Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, ¡preocúpate por ti! ¡Corderito infío! ¡Temblanza, niño! ¡Ashley! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquilo! 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 Cibo Nido, no te escucho ¿Me recibes? D1 Esta 0 Mierda, no ha servido de nada Un día duro, forastero Bienvenido Tengo algo nuevo para ti Dinero en el bolsillo o tu vida Decís tranquilo También ofrezco reparaciones Avísanos cuando hayas hecho espacio D1 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 Gracias.